El presidente estadounidense Donald Trump ofreció hoy a China la ayuda de expertos de su país para apoyar el control del coronavirus 2019, NCOV. En un tuit, el jefe de la Casa Blanca indicó esta mañana que está en comunicación cercana con China sobre el coronavirus que se detectó a fines de diciembre en un mercado de productos del mar de la central ciudad china de Wuhan. El mandatario agregó que muy pocos casos se han encontrado en territorio estadounidense y agregó, hemos ofrecido a China y al presidente Xi cualquier ayuda si es necesaria. Nuestros expertos son extraordinarios. De acuerdo al reporte de este lunes, con datos hasta las 19 horas del domingo, de los centros estadounidenses para el control y prevención de enfermedades en este país se han confirmado positivos cinco casos, como negativos 32 y en vigilancia 73. La propagación del 2019 NCOV ha repercutido económicamente, provocando menos operaciones aéreas y baja en el flujo turístico, lo que este lunes mantenía deprimidos a los mercados bursátiles con ligeras caídas en las acciones de Apple, Disney y Nike debido a sus operaciones en China.